Yo tengo una lista llena de personas Que sin causa alguna me causaron una gran desilusión Figura el macho colérico que en su pequeño imperio Abuso de su limitado poder para humillar a una mujer El jefe sádico que me grita y sonríe no me escupió El chico que nunca me devolvió la llamada Que llevo una lista llena de personas Que sin causa alguna me causaron una gran desilusión Yo llevo una lista de mujeres y hombres Y entre todos los nombres también figuras tú He apuntado cada ofensa que me hirió Que me dejó indefensa, sin ánimo He aguantado degradantes tiempos pasados Sin olvidar a los culpables desgraciados La amiga que no guarda mi secreto Las que me faltaron al respeto Las voces anónimas que solo gritan Los ignorantes que critican Yo llevo una lista llena de personas Que sin causa alguna me causaron una gran desilusión Yo llevo una lista de mujeres y hombres Y entre todas las nombres también figuras tú Supongo que yo también figuro en listas De personas en las que provoco reacciones mixtas ¿De qué sirve estar en amistad a muerte? Si no que no te mata Te haces más fuerte Y que mami Así que mami Así que mami Así que mami Y quema mi lista llena de personas Que sin causa alguna me causaron una gran desilusión Yo quema mi lista de mujeres y hombres Quemando a todos los nombres también te quemo a ti Quemando a todos los nombres también te quemo a ti Quemando a todos los nombres también te quemo a ti